Vamos por Lando Vamos por Lando, señores Viajando otra vez ¿Hacia dónde vamos, Abril? Voy al Disney ¿Al Disney boat? ¿Qué puedo creer? ¿Y papi qué hace acá? Papi rodeado de tecnología Nada, no Yo traje la Biblia Vamos a orar Vamos a orar y a ser devocional Mientras viajamos Y Abril va a contar todo lo que hace En el crucero, ¿ok? A ver las empanadas Que trajimos para el viaje Miró que tremenda empanada ¿Quién mordisqueó? ¿Quién mordisqueó ahí? Ya vamos dos horas y media Está cansadita, seguramente Si fuera de cinco horas este viaje A seis horas estaríamos, ¿sabes qué? Muchos van a preguntar en los comentarios ¿Por qué yo no manejo y maneja Walkie? El primer motivo es que Walkie maneja mejor que yo Aunque yo no manejo mal, ¿eh? Segundo Francia El tercer motivo es porque No tengo vista del ojo izquierdo Si tienes vista pero es muy mínimo Veinte por ciento de vista Pero si podría manejar en una calle O carretera más grande Pero está, miren Es muy angosta la carretera Lo importante del copiloto es Esencial a la hora de un viaje de cuatro horas El sol nos está pegando Está quemada, está tomada Abril, estamos en un vlog Reaccioná Bueno, estamos viendo en el cielo una línea Y un objeto no identificado cayendo Un objeto no identificado cayendo Está cayendo o no? Si, está cayendo Me está cargando Va, digo yo que está cayendo No, debe estar funcionando hacia un lugar, ¿no? Yo grabo esto, dejo registrado Y después se pueden poner ahí en internet Se mueve un poquito y digan Un ovni en Florida Seguramente, ¿no? Bueno, ahora sí se levantó ¡Yay! Porque estamos llegando Bueno, acá llegamos a la primera parada No es un barco todavía Este es nuestro hotel La reserva es para la semana que viene No para esta ¿La qué? La reserva es para la semana que viene No para esta Me está cargando Aquí la panas Ahí quiero otro hotel ahora Porque no hay ¡Yup! Oye, ¿verdad? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! Bueno, sorpresa Vámonos Acaba ¡Sí! ¡Ah, mentira! ¡Mentira! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar acá dos días Y después vamos a ir al bote Me la hiciste bien, ¿eh? Me la recreí Porque estas sorpresas pasan Chicos, estas cosas pasan Con Walkie Con Walkie pasan Creanme que pasan Porque ella es la encargada de esta Cucu Cucu ¿Cuál es? Te lo voy a enseñar ¿Número de habitación? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien? Tiktok Sí, tiktok ¿Vas a salir en un tiktok? Sí, tiktok Tiktok Juan de Montreal Este mismo Ahí está Mira Es el número feo 666 es el número de habitación? No me estás cargando Escuchame, pero la habitación está bien No, no hay ninguna No hay historia de... No, 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 no Mami Ascensor Estamos en el piso 666 ¿Película de terror? Bueno, chicos Ya está en la habitación 666 Vamos a volar la habitación 666 Vamos a ver la vibra que hay acá dentro de esta habitación ¿Por qué hay 666? Ahora es muy, muy feliz, ¿ok? Sí, espero Porque realmente quiero saltar en la puerta Mami, a ver la puerta ¿Te ayudo, mi amor? Ahí va llegando la, 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 la paliza A ver La habitación del terror Muy bien Ay, se tiró contenta, así que No pasa nada Cubrimos esta habitación, señores ¡Aventurón! ¡Moramos esta habitación! Y Abril, ¿qué dice? ¿Cambiamos o no? No, abuelo, chile mami Mami siempre quiere cambiar, ¿no? Mami no quiere esta habitación ¿Pero tenemos que irnos acá, chicos? No hay que tener miedo Somos hijos de Dios Se asustó Walkie Estamos yendo ahora a otra habitación ¿Qué le pasa a mamá? Dame eso ¿Estás loca? Sí, casi ¡Wow! Ahora sí llegamos a la 4.50 A ver La vista está espectacular, mirá Nos escapamos por acá Antes de apagar Saltamos acá No pasa nada Antes de apagar Y nos vamos corriendo Espectacular, ¿eh? Yo no voy a dormir en el sofá Yo no voy a dormir en el sofá No me van a decir eso a mí, no, no, no Tengo que ir a ayudar a sacar las vánicas, toma Tengo que ir a ayudar a sacar las vánicas, toma, quira abajo Hasta ayudar No ¿A quién ves? ¿A quién ves? ¿A ti? Y a mami Hola Oh, estamos en una habitación diferente Estamos en una habitación diferente ¿Estamos en una habitación diferente? A ver Saca, saca Saca, saca Mi amor O sea, te vas a llevar eso al barco No, pero hay momentos en los días donde hay baches En los baches yo trato de jugar un ratito A parte de las películas de tu hija se ven por acá De nuestra hija De nuestra hija Se ven por acá Entonces... Entonces está sacando todo para volver a armarlo otra vez ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿La maneta cerrada? ¿Dos días? No, 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 de hecho Yo tengo que sacar un montón de cosas ¿Dos días la maneta cerrada para que...? Ok, chao